Aquí estamos, con el gran protagonista en el día de hoy, Fabián Ayala, uno de los mejores centrales en la historia del Valencia, una leyenda del valencianismo, que hoy queremos felicitar en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades. ¿Cómo está, ratón? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Linda sorpresa, hermosa. Bueno, si bien cada vez que me toca hablar con alguien de Valencia o estar en Valencia mismo, ese cariño está, pero hoy es un día especial y está bueno compartirlo con ustedes. Hoy, martes, 14 de abril, ¿podemos decir la edad o no? Sí, obvio. ¿Cómo era? Eso no se esconde. ¿47 años? 4-7, sí, 4-7. Bien, bien. Pero bueno, te vemos, lo llevas fenomenal, ¿eh? No, estoy bien. He aprendido a cuidarme, entonces a comer menos, a moverme un poco y ya con eso basta. La clave es si sigues saltando tanto a tus 47 años, como te veíamos, por ejemplo, en el Valencia o en la selección argentina. Ya me gustaría. Si saltaría, estaría jugando, te lo juro. Estaría jugando porque a veces falta. Hay momentos en los cuales querés. Si bien el gustito no lo sacamos de vez en cuando, algún que otro partidito lo hacemos entre amigos y nada, siempre el movimiento. Si hay una pelota de por medio, estamos ahí presentes. Bueno, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estáis viviendo esta situación ahí en Argentina? Bueno, están bien. Por suerte, mi gente está bien, mis hijos y el grupo familiar está en óptimas condiciones. Haciendo el aislamiento como nos lo mandó nuestro presidente, haciendo bien los deberes. Esperemos que aprendamos. Si bien hay gente que por ahí no lo entiende, pero también entendemos que hay gente que, yo te lo decía, afuera, que vive día a día, que necesita salir a hacer algo porque se tiene que ganar la comida. Entonces, eso es complicado. Aún así, bueno, hay campañas en las cuales hay gente que está ayudando muchísimo, no solo hablando de los sanitarios, sino que aquellos que son... Bueno, le ponen el cuerpo en ir a repartir comida, en ir a yestar, a recibir gente, a contener gente y la verdad que en ese sentido el argentino cuando tiene que arremangarse lo hace. Es momento de estar todos juntos, de ser un bloque, un equipo. Estamos diciendo cuando hablamos, por ejemplo, estos días con los que en su momento fueron también jugadores del Valencia Club de Fútbol. Hay que ser más equipo y más bloque que nunca para salir de esta situación, Fabián. Sí, llevarlo así, acá se ha hecho un video muy lindo y hay, y van corriendo en las redes sociales videos de este tipo y nada, están buenos, llegan. Pero bueno, creo, espero que al final de todo esto, que haya un buen fin, salgamos de otra manera como sociedad, como persona. Bueno, me parece que es un momento para pensar, meterse dentro, ver dónde uno estaba parado, hacia dónde quería ir, qué estaba haciendo para poder mejorar y tener una buena convivencia, en definitiva. Así que ojalá de esto no sea una gran, gran enseñanza. Aquí en Valencia estamos diciendo Amun desde casa, seguimos apoyando al equipo, pero todos desde casa. Sí, 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 perfecto, Amun, es así y hay que entenderlo así y hoy más que nunca hay que aferrarse. Yo sé que, y me han llegado que están pasando partidos y ven partidos de la época, de las mejores épocas. Y no por ahí las nuestras, sino de antes también. Y hay que buscar la manera de estar ahí, de pasar el momento, de tener rutinas y, por supuesto, siempre acompañar. Bueno, Fabián, hoy es tu cumpleaños, 47. Nosotros tenemos preparada una pequeña sorpresa. Yo creo que es algo muy especial, creo que te va a gustar. Hola, Ratón. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Te mando mucha fuerza y mucho ánimo en estos momentos de dificultad que estamos viviendo todos. Espero que toda tu familia esté bien, que estéis disfrutando de este día y, bueno, y sobre todo, pues te mando también mucha suerte para el futuro en tus retos profesionales y a ver si en este camino del fútbol, pues nos volvemos a encontrar y podemos darnos un abrazo y recordar los grandes momentos que vivimos en el Valencia. Así que un abrazo fuerte y mucho ánimo. Hola, Ratón. Te mando este vídeo para desearte un feliz cumpleaños. Espero que estés bien, que dentro de las circunstancias que hay, pues que puedas celebrarlo de una manera buena. Espero volver a verte pronto y, bueno, que podamos tomarnos una copa y poder celebrarlo tranquilamente y estar bien. Un abrazo muy grande. Muchas felicidades, amigo. Que cumplas mucho más y que pases un día muy feliz con los tuyos y muchos recuerdos para ti y para tu familia. Hola, Fabián. Qué gusto poder saludarte en este día tan especial. Quiero enviarte un abrazo muy, muy fuerte. Desearte todo lo mejor. Que puedes disfrutar mucho ahí de tu día, aunque las circunstancias son atípicas, ¿no? Pero que los celebres junto a los tuyos y que puedas pasarlo fenomenal. Te dejo un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho. Hola, Fabián. Me alegra mucho saludarte. Espero que tengas un bonito día, que tengas un gran cumpleaños. Desde aquí de Sevilla te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Buenas, Fabián. Simplemente mandarte muchísimo cariño y las felicidades, por supuesto, en tu 47 cumpleaños. Estamos ahora viviendo unos momentos complicados, pero seguro que vamos a ganar ese partido y vamos a ser ahí de adelante. Espero toda tu familia esté bien y, bueno, que sepa que siempre nos acordamos y que salgamos de esto, lo podremos celebrar y que cumplan mucho más. Un abrazo fuerte desde Valencia. Se te estima y se te quiere. Que cumplan mucho más. Felicidades. Fabián, ¿qué tal? Muchas felicidades en el día de tu cumpleaños. Espero que estés muy bien junto con tu familia, sobre todo en estos días tan complicados con el tema del virus. Y nada, mandarte un abrazo. Espero que nos veamos pronto cuando vuelvas por Valencia. Sabes que fue un placer compartir el estuario contigo. Fuiste una persona que siempre nos ayudó y que nos dio muchos consejos a toda la gente que estaba ahí dentro. Y creo que compartimos momentos importantísimos en la historia del Valencia. Así que sabes que te guardo mucho cariño. Hola, ratón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien tú y tu familia. Y nada, simplemente felicitarte por tu 47 cumpleaños. Espero que disfrutes, lo pases todo lo bien que puedas. Y nada, enviarte un fuerte abrazo desde aquí, desde Valencia. ¿Vale? Cuídate. Fabián, ¿qué tal? Nada. Un abrazo desde Canadá. Espero que vaya todo bien, que vuestra familia esté perfecta, que no haya pasado nada. Y sobre todo, muchísimas felicidades. Que disfrutes de tu día. Que a pesar de que todos vivamos una etapa un poco complicada, que espero que lo disfrutes muchísimo. Y sobre todo, que vaya todo muy bien. Te mando un abrazo enorme y espero verte muy pronto. Cuídate. Hola, ratón. ¿Cómo estás? Bien. Feliz cumpleaños. Momento muy importante para ti. Hay que aprovecharlo. Aprovechar con la familia. Es muy importante. Sobre todo en este momento. Un abrazo muy fuerte desde Guadalupe. Quédate a casa. ¿Qué tal, hermano? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Que feliz cumpleaños. Eso es poco. Te felicito el cumpleaños. Te mando un abrazo muy grande. Y ya sabes que desde aquí te aprecio como lo que eres. Parte de mi familia. Ha sido un placer volver a verte jugar estos días en los partidos que hemos visto repetidos. Y la verdad que, para quien no lo haya visto, has vuelto a calar en todo el sentimiento valencianista. Así es que enhorabuena. ¡Que te quiero mucho! Muy difícil. La verdad que precioso, precioso tener... Bueno, volver a escucharlo, no solo por sus palabras de cada uno, porque con el paso del tiempo uno va dando más valor a lo que ha tenido, con quién ha disfrutado, con quién ha estado, con quién ha peleado. Y cada uno de ellos me mandaron un mensaje sobre la familia y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que te lo hagan saber. Estén pendientes de que tu familia esté bien. Me alegra un montón. Les agradezco. Así como ellos también me dieron mucho, hoy solo verlos me emocionó bastante. Pero bueno, es por este tema de la puta cuarentena que estamos acá metidos y uno no piensa que va a aflojar. Pero bueno, les agradezco porque fue un lindo regalo, hermoso, precioso cada uno. Saben que hay un grupo de personas que, más allá de los pensamientos que tenía en su momento, y éramos muy buenos profesionales, sabíamos lo que queríamos y había respeto. Yo creo que eso es lo que me llevo de cada uno de ellos. Después podía haber tenido más relación que con uno o con otro, pero el respeto siempre estuvo y la verdad que gracias, muchísimas gracias. Era nuestro regalo de cumpleaños, Fabián, para una persona como tú, muy querida por el valencianismo, por tus propios compañeros, como hemos visto, y bueno, la verdad es que yo creo que nos hemos emocionado todos. Sí, es así, lo sentí. Evidentemente, claro, los momentos que corren, uno está ahí a flor de piel, cualquier cosa que te toque la fibra vas a aflojar. Pero está bueno, y sobre todo que no podamos expresar y decir lo que sentimos en todo momento, más allá de que hubo un momento en los cuales por ahí no estábamos bien, pero compartimos, compartimos, hicimos historia en un club espectacular, y bueno, eso está ahí. Hemos escrito alguna parte de esa historia, y está bueno que te lo reconozcan en cada momento cuando te ven. Y nada, gracias. Yo seré eternamente agradecido a mis compañeros, porque sin ellos la verdad que uno no gana títulos. A la gente que presidía, tanto cuerpo técnico como directivos también, es importante, eran los que llevaban al club adelante. Así que feliz de estar en ese pedacito de historia. Bueno, Fabián, lo decía Santi, estamos viendo estos días aquí en el Valencia, por la A, por nuestra web, partidos históricos, aquel Valencia, el doblete de Rafa Benítez, el Valencia de Héctor Cooper, partidos inolvidables, grandes recuerdos, ¿no? Sí, 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 los hay y yo me los veo. Ahí me pasaron una página, por suerte, porque en estos días de estar en casa y hacer trabajo, porque uno mira a fútbol para seguir aprendiendo y viendo cosas, más allá, por más que sean partidos viejos, pero sí que te pueden ayudar. Así que estuve viendo, bajándome algunos partidos de la época nuestra, y nada, se sacan cosas interesantes, aparte de las emociones que uno ha vivido. Bueno, si te tuvieras que quedar con uno, Fabián, es imposible quedarse con uno, teniendo en cuenta todo lo que ganó aquí en el Valencia. ¿Cuál es para ti el más especial? Es que a mí en el Valencia no me fue en ningún de los años que tuve, no tuve un partido que digas... No, para mí fueron todos importantes y jugué todos pensando en que había que siempre salir a defender una historia de un club, a defender una identidad, juntos con mis compañeros. Entonces no me quedo con uno. Algunos dicen, pero el partido de la final... No hay negativos. No me quedo con uno. Obvio que los títulos son lo que más quiere, la gente quiere, el aficionado quiere, pero cada victoria, trabajada, peleada, aquello en donde tuvimos dificultad, o esa derrota que por ahí nos hicieron mejor equipo, porque es verdad, de las derrotas aprendes muchas cosas más, te dejan más. Santi en un momento decía que, escuchándolo a través de... Claro, esa final es perdida, y al Valencia creo que le vino bien. No le vino bien. A ver, en el buen sentido, es decir, nosotros perdimos dos finales consecutivos de Champions, la historia del Valencia, pero nos sirvió para ganar después y seguir ganando. Y ojalá que el Valencia pueda y le pase lo que le pasó el año pasado, de que tiene que estar ahí en la lucha, en la pelea por títulos. Fíjate, Fabián, que te decía yo, partidos especiales, seguro que todos aquellos que nos estén viendo, que nos estén escuchando ahora mismo, y junten aquel Valencia con Fabián Ayala, les viene a la memoria esa imagen del cabezazo tuyo en la rosalera y pidiendo calma a todo el mundo. Sí, tengo muchas fotos, tengo muchos recuerdos de ese día, vi el partido nuevamente, y sí, pero la emoción no es que me apartó de no analizarlo, así que, pero qué sé yo, era un equipo que sabía lo que quería, y en ese momento, en ese partido, había que ganar como sea, más allá de, no importaba cómo estábamos jugando, sino que había un solo resultado que tenía que llegar. Y bueno, me tocó, tuve esa suerte de hacer el gol, porque son esos pequeños gustos personales que se puede dar un futbolista que en determinados partidos que tienen un cierto peso, les toca hacer algo para distinguirse. A veces quedas positivo, otras veces te toca quedar como negativo, pero bueno, en ese fue muy positivo. Yo tengo la imagen icónica de Ayala en Málaga, en la rosalera, y otra también, la de la final de Goteborg, cuando marcaste Raya desde el primer minuto con Didier Dorabá, que yo creo que aún se está acordando, Dorabá, de aquel día de tu marcaje. Sí, también en esa fecha, en los cuales siguen los aniversarios, llegan, se acuerdan de ese partido, tengo amigos, bueno, los amigos de Valencia, por supuesto, que son los primeros, y en especial Alfonso, que fue el que me hizo, yo creo que fueron dos personas, o tres, las que me llenaron a Drogba, me metieron a Drogba en la cabeza, que fue Alfonso, mi amigo, Benítez, y bueno, y después por todo lo que se hablaba en ese momento de ese delantero, entonces, claro, había tanto, tanto, me digo, es un jugador, no creo que un solo jugador nos pueda ganar ese partido. Bueno, Fabián, espérate, porque creo, tenemos otro mensaje de un compatriota tuyo, y además, un gran central en la actualidad en el Valencia. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer y un honor poder felicitarte en el día de tu cumpleaños, para que, como bien vos sabés, sos un ídolo y un referente muy grande para mí en este mundo de fútbol, y nada, era para felicitarte, mandarte un abrazo grande, y que disfruten mucho de tu día junto a tu familia. Un abrazo grande. Grande Sequier, grande Sequier. Muchísimas, muchísimas gracias por ese respeto, y nada, y te deseo lo mejor y una pronta recuperación, porque sé que pasaste por un momento complicado, lo estás, pero te veo muy activo, te veo bien, te sigo, y ojalá que vuelvas mejor que antes. Bueno, y Fabián, ¿cómo estás viendo al actual Valencia, al Valencia de Celeste, o cómo lo has visto, antes de que ocurriera todo esto? Hay lesiones, estamos viendo el caso de Sequier, lesiones graves que te van apartando, pequeñas que te van impidiendo de repente tener un once más o menos en la cabeza, y que pueda ser regular. Está pasando un poco de esos momentos de futbolistas, y después, bueno, un técnico que está intentando darle su identidad, y siempre en búsqueda de los buenos resultados. Hay que tener paciencia, hay momentos en estos en los cuales donde hay que tener paciencia, creer en lo que hay, y apoyar, que eso no tengo duda, que la afición lo hace y lo hará. Además, el Valencia siempre ha sido un club que ha alternado, por ejemplo, grandes fichajes, como en su momento fue tu llegada, recientemente años atrás la de CQ Garay, con hombres de la casa. La importancia también de que el Valencia se ha nutrido siempre de grandes jugadores que han venido a hacer de este club una entidad todavía de mayor renombre con otros que en su día ya estaban, por ejemplo, en vuestro equipo, como también los hay ahora, Fabián, y tú que has estado en casa aquí en Valencia y en la academia, bien lo sabes. La alegría que se pone para la afición, hombres como Gallat, Carlos Soler, Ferran Torres, Chaume Domènech, hablamos de la importancia de la cantera también del Valencia. Muy, muy importante y creo que es ahí donde está la identidad de un club. Me parece que eso el club no lo puede perder, no debe perder, es donde más hay que prestar atención, en donde más, y porque después también le haces ver a los chicos que están en la cantera de que te promocionan, de que estás, que tenés posibilidades y las condiciones están, vas a ser futbolista del primer equipo de tu ciudad y tal vez hasta son fanáticos de ese equipo, uno se hace hincha de ese equipo, entonces en su momento teníamos a los chicos de la casa que transmitían esas ganas, que sabían como qué es lo que pretendía la gente, qué es lo que quería la gente y eso el Valencia no lo puede perder, eso tiene que estar, me parece que tiene que ser ADN, el ADN en el equipo no se debe perder, entonces aquellos que hoy están en la cabeza no pueden apartarse de eso. Bueno Fabián, allá ahora lo tenemos trabajando para la Asociación de Fútbol Argentino, para la absoluta de Argentina, ¿cómo está siendo, cómo estaba siendo el trabajo, tu experiencia antes de que ocurriera todo esto? Bueno, soy un colaborador más de Lionel, hace un año y poquito que estoy con él, era un momento en el cual la selección, bueno, después de la ida de San Paoli había unos compromisos, el presidente en este caso, Tapia, le dio la posibilidad a Escaloni de poder dirigir esos amistosos, esos compromisos y él con buen trabajo, con normalidad, con darle normalidad a las cosas, obtuvo e hizo algo muy importante en nuestra selección que es hacer un cambio generacional que no es fácil de futbolistas, si bien hay algunos que todavía están, siguen vigentes, pero había que dar paso también a otros futbolistas que venían pidiéndolo y hoy por hoy creo que se está conformando un grupo bueno, si bien nos hubiese gustado empezar estas eliminatorias que empezaban ahora en el marzo, pero lamentablemente esta pandemia ha hecho que se frene todo, pero bueno, siempre pensando en positivo, en que hay algo bueno para trabajar y eso es lo que queremos, tener a los futbolistas para poder trabajar. Fabián, ¿cuándo vendrás por Valencia? Porque ¿cuándo te veremos por aquí? Estuve hace poco, en enero estuve, porque hice una gira para ver fútbol y charlar con nuestros jugadores y estuve solamente dos días, muy rapidito, pero estuve, pero sí se me verá más seguido por la función y ver fútbol y después, por supuesto, visitar a mis amigos. Hablaba Rubi precisamente de cuando te ven por aquí por Valencia, a mí para acabar me gustaría preguntarte por Mestalla, por la afición del Valencia. ¿Qué es para ti Mestalla y la afición del Valencia, Fabián? Es especial, cuando hay un, yo creo que puede haber sido casi amor a primera vista, porque, porque yo llegar a imponerme esa camiseta y yo no recuerdo tener malos partidos, sí que he jugado por ahí algunos partidos malos, pero he sentido que mi mejor versión como futbolista la pude dar ahí y en ese estadio y mucho me hablan de estadio, de estadio, elegite un estadio cuál es el mejor y bueno, y que nos vamos a los de Inglaterra, nos vamos a los de Italia, nos vamos a, y claro, a veces no nombro el de Valencia y me dice, hey, pero Mestalla ¿qué? No, Mestalla es mi casa, vos me estás hablando de estadios, entonces, ahí se termina todo, es un lugar, por eso yo la pasé mal cuando me perdí el partido del Centenario, por, bueno, mis compromisos con la selección impidieron que pudiera, que pudiera estar, volver a abrazar a mis compañeros, estar ahí dentro de una cancha y volver a abrazar a la gente en cierta manera, me perdí algo divino, pero bueno, me lo regalaré de a poco yendo a ver partidos del Valencia. Por último, Fabián, manda un mensaje a la afición valencianista en estos momentos tan complicados y tan duros. Así como en determinados partidos ustedes empujaron para que nosotros corriéramos más, bueno, hoy nosotros necesitamos que ustedes se queden en casa, que estén en casa haciendo bien las cosas, cuidando a su familia, cuidando a sus seres queridos, a los más grandes, evidentemente, agradecer, por supuesto, a los sanitarios que son los que le ponen el pecho, que seguramente llevarán el escudo abajo de nuestro Valencia, eso, simplemente, de quedarnos en casa, de ser mejores, esto terminará, pasará, pero cuando volvamos tenemos que ser mejores, tendremos que ver ser mejor persona en todo sentido, así que nada, yo les mando un fuerte abrazo, no saben la alegría que me han dado con esta sorpresa, con la sorpresa, hablar con ustedes, acercarme, así que, si bien todo el mundo acá me carga porque dicen que esta pandemia ha hecho que se haga mi saludo, que es pegar codazos, y yo no creo que he pegado tantos codazos, así que los abrazo, los abrazo grande de corazón y se los quiere de verdad. Pues Fabián, el ratón Ayala, muchas felicidades en el día de hoy en tu cumpleaños y era nuestro regalo, nuestro mejor regalo que podíamos hacerte con todas las felicitaciones que hoy has recibido aquí en esta entrevista de UGF Media. Gracias, José, gracias, Víctor, un abrazo muy grande, cuídense, también ustedes, estén bien y nada, estamos en contacto. Amun siempre. siempre.